desde acá adentro lo más escondido que se pueda pondría si lo quisiese hacer bien pondría una instalación eléctrica pero ustedes saben esto no es mi casa y todas estas cosas después planeo llevármela ahí y para acá no está tan tenso y oficialmente tenemos electricidad en la bodega lo cual es muy bueno y este cable acá arriba el yimni queda estacionado acá pero el yimni no tiene esta altura me quiero preocupar de algo que me ha tenido la mente ocupada hace rato y es que el portón como ustedes bien me dijeron está cayendo lo apuntaré de la peor manera que se me puede haber ocurrido ocupando lo que tenía disponible pero se ajustó muy fácil porque acá ya está topado ahí están topar las puertas y esto es nuestro nuevo cierre temporal con los pernitos pasa por aquí y pasa por acá y así no hay que andar arrastrando la cuerda esto no aguantaba el viento tenemos que hacer el sistema mejor acá pero todo a su tiempo ya la lluvia ha ablandado tanto todo que lo puede levantar un montón este el que estaba más caído y ahora quedó a esa altura este de aquí el joaco pasó con una pura puerta abierta y pasó por acá y se cacha que todavía está muy blando y eso mismo está pasando acá porque estos fueron tremendos hoyos que hicimos y ahora recién se están asentando así es que voy a poner una roca ahí y voy a mantener estos tensores un buen tiempo hasta que esto seque porque no está realmente duro acá vamos a meter esta cuña que he tenido guardada por el momento está blandito y todo lo que aprendimos haciendo la estación de lavado esto me lo habían recomendado un montón en youtube y lo había empezado a hacer pero pero lo dejé de lado por el tema de que nos estábamos inundando entonces no, a este se me había olvidado antes de esto siempre se me había olvidado un paso antes de esto vamos a traer el el tate quieto vamos a quedar afuera vamos 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 la puerta está peligrando en verdad es que hay mucha energía la que lleva el pano es que hay mucha energía la que lleva el pano y ahora si le podemos tirar tierra encima y ahora si le podemos tirar tierra encima aquí aquí donde más hemos pisado no se ha alcanzado a secar y se está compactando no es como que hayan hoyos pero hay bajitos en algunas pisas no 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 MUY no Gracias por ver el video. Tenemos una mesa que tiene como honguitos, un poco de bebida. Cáchate. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Para dónde vas? Como era, pata. No sé cómo que flotara. Vamos a buscar honguitos. Vamos, bacán. Con permiso. Aquí voy yo y mis mil pies. Tenemos una mesa. Ya no vamos a estar trabajando en el piso. Tenemos un enchufe. Esto empieza a cobrar sentido. Me había extrañado tanto una mesa para cortar. Oh, ese cajón va a ser tan cómodo. Hay barro. Hay posibilidad de inundación. Hay una bodega por terminar y reforzar. Pero, Juan, tenemos mesa. Cáchate cómo está todo congelado. ¿Qué onda está a ver? Lo veo y no lo creo. Digan lo que quieran, pero... Está tan limpia. Me da tanta pena lo que te voy a hacer. Permiso. Le hecha aire a los neumáticos. Le metí presión a las suspensiones. Oh, hace mucho frío. Acá no creo que me pueda meter. No, parece que sí. Oh, mi cambio. No. No me cambié la zapatilla. Cambio zapatilla. Iron. Like a lion. Bro, tengo ganas de... ¿Dónde podría tratar de subir? No se puede andar nada. Segundo intento. Esto no está listo, pero para nada. Está todo... Está todo congelado. Por la huella de la máquina... Me debería poner la antiparra. Barro. Oh, oh. Mi antiparra. Mi antiparra no tiene ni un barro. Esto funcionó brutal. Cache, ¿por dónde pasamos? Se enterró, pero... Tengo unas ganas de andar que no me las puedo. Acá despejamos la vez pasada. Oh, no. Iba a hacer un baniho, pero no. No, viejo. ¿Cómo quedar lleno de barro al lado de la casa en dos segundos? Acá no se puede ni andar. Acá tiene que haber una línea de salto. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo para dónde moverme. Por ahí. Oh, voy a dejar mis zapatillas para la pata. No hay problema. Uh, le pasó un palo. Cortaba la terraza. Viendo a un hueón ocioso dejar su bicicleta para la patada. Y yo mismo. Riders ready. Oh, esto está... Uh, esto está re faloso. Wow. Manual. Oh. Ahí sí que hay corto de... Tirón. Y ahí de punta, hombre muerto. Qué mal, amor. No se puede hacer nada acá. Hasta había hecho esto el otro día. A modo de mini rampita. Está muy... Todavía no se seca. A esta propiedad le sale agua y no le llega sol. Uy, mi pata cambió. Mi pata cambió, mi disco en realidad. Ah, no está la canalita. Ya no se puede andar acá. Creo que es una buena idea sacar la máquina de ahí. Y despejar un poco de rama. Hagamos la línea técnica. Uh. 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 Estoy moviendo mucho el árbol. Estoy moviendo mucho el árbol. Me va a piter el freno. Esta es la pasada más... Tetris del mundo. Hasta la han subido. Fuera que falta harto, man. Y ya no tengo ni siquiera donde lavar esta cuestión porque... Sí. ¿Qué tan en el sur hay que estar? El nivel del agua acá está... Esto está duro. Eso es bueno. Está bastante duro comparado con las veces pasadas. Y el nivel acá está bajito. Esta zanja... Pensaba en redireccionar todo para allá, pero... La voy a mantener porque es un muy buen despiche. Ahora el problema viene ahí arriba. Este segmento acá debajo de los saltos... Sigue mojado. Y mojado por harto. Cachese, chorro. Uy. Acá... Me voy a tener que meter acá con la máquina sí o sí. Así es que esto lo quiero profundizar. Para ver que me drene lo más posible para abajo. Aquí... Oh, qué lindo el sol, bueno. Cáchate. Vamos a tratar de hacer una diferencia a nivel más grande porque podemos. Así es que si se puede hacer, hay que hacerlo. Pero la reparación grande es toda esta línea de aquí hasta allá. Porque debajo de esto hay un pantano. Y de eso nos tenemos que ocupar. Aquí el agua sigue corriendo... Bien. Aquí... Bien también. Aquí también estamos bien. Caché, cómo sale el agua. Ahí hay una cosa, pero... Entonces hay que drenarlo con la pala. Y esto de acá sigue corriendo bien. Aquí estamos... Bien también. Se está ocupando todo el sistema. Aquí estamos bien. A ver aquí... Eso debe ser posada por lluvia. No, le corre agua por ahí arriba. De dónde sale esa agua. Ahí estamos mal. Y aquí estamos bastante bien. El patio se sigue inundando, pero eso ya no me preocupa hasta que haga la modificación de acá. Pero esto estamos bastante mal. Aquí se está... Nuestro estacionamiento se está ablandando cada vez más. Estas son las huellas del Jimny de la Valentina. Si el Jimny de la Vale se hunde, la rampa pasaría para abajo. Acá estamos blandos también. Acá se han durecido, pero no está full. Y esta es la parte que me preocupa. En cualquier parte de ahí arriba podemos hacer un saltito de bicicleta y pasar volando una sequía. Pero acá nos está ablandando el piso. Así es que... Hemos corrido todas estas salsamores que están acá al medio. No hay nada que hacer al respecto. Lo único que podemos hacer es guiar toda esta agua que está saliendo acá. No ha estado fácil. Pero hay que convivir con esto. Así es que... Hacer lo mejor que se pueda nomás. Vamos a intentar hacer algo que no le tengo nada de fe. Así que... Se graba. Ya carrito, tuviste la mala suerte el día. No lo puedo sacar por allá, no lo puedo sacar por acá. Lo voy a tener que sacar por al lado de este. Pero hay un barro brutal. Y muy poco espacio. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Sígueme por aquí. Mi carro. Ven, 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 ven. Está pegadísimo. Está pegadísimo. Se está cayendo para el lado. Venga, 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 venga. Lo atajó el peralte, bien. Creo que ya pasamos lo peor. Venga, maca. Ven, 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 ven. Ahí no va para ningún lado. Muy bien. Aquí estábamos. Oye, hubo el medio espacio que se liberó acá. Cáchate. Ya, antes de hacer cualquier cosa acá, tengo que ir a echar petróleo. Estuve profundizando un poco más esta sequía. Y rápidamente encontré varias vertientes más. Aquí sale agua, allá sale agua y allá sale agua. Creo que esto técnicamente se llama manantiales. Es agua que queda atrapada entre sedimentos que son permeables y sedimentos que son impermeables. Estoy arriba de un montículo de tierra y la zanja está allá abajo. Desde aquí debería tratar de cavar para allá, pero es súper peligroso porque me voy a apoyar mucho en esta esquina. Y debajo de la oruga ahí hay un metro y medio, dos metros de cortado hasta el agua. Pero tengo que hacer el corte igual, así es que voy a seguir trabajando y les voy a mostrar cómo queda porque este va a ser un trabajo muy largo y no puedo poner un timelapse afuera por la lluvia. He estado haciendo esto y preferí venir a grabarlo porque una explicación no le hace justicia. Hicimos una zanja. Está drenando brutal. Y agarré varias vertientes o manantiales allá arriba. El tema es que no puedo llegar allá porque estoy enterrado y quiero bajar esa posa para que no se vaya hacia abajo. Espero que esto solucione el problema definitivamente porque no ha sido menor. Y justo cuando estaba pensando en cómo les podría explicar lo que está pasando ahora, se puso a llover, así que me puse el impermeable. Y ese palo es mi tripo, ¿eh? Se llama pala también. Y estas son las arenas movadizas que estoy pisando. Que es tierra saturada. Esto es lo que dejó la máquina cuando saqué agua con barro allá abajo. Y estoy enterrado hasta la... Estaba enterrado. Lo que más me dio risa es que estaba enterrado acá y se puso a llover y estaba con polerón. La paradoja era sal lento y mojate. O sal rápido y arriesgate a quedar como tus botas. Acá me tengo que meter, no traje tripo, no traje nada. Pero acá me tengo que meter y bajar este nivel porque acá hay una pendiente bacán para allá. Voy a seguir con esto que está... Ah, está súper profundo. Ah, cachas, estoy a la altura de la zanja. Mi hombro está ahí. Estaba metido acá arriba con la máquina. Una locura. Por ahí creo que ya agarré todo, espero. Y no sé qué vamos a hacer con el gap y con este salto porque ahora está todo muy deformado. Ah, y las zarzamuelas de acá las eliminamos y esas tienen que pasar al cerco. Tengo muchas cosas por hacer. Mañana es jueves y no hay video, no me dio. Tuve que arreglar demasiado agua. Ya, lo acabo de abrir a full. Está lleno de manantiales y acá está corriendo el agua de abajo mío. Mira, hay agua cayendo ahí. Hay agua cayendo acá, estoy seguro. Hay agua cayendo ahí. Y hay agua que sale ahí atrás. Que esa metinca que era la que llegaba para acá. Y esa es la que quería solucionar porque según la altura que veo, me hace sentido. Si solucionamos todo desde acá, vamos a tener que hacer mucho menos trabajo hacia allá. Y no vamos a estar saturados de agua porque una vez que empieza a saturarse, empieza a ablandar y el terreno es imposible. No, no se puede. Oh, y esta weá, si te metí ahí con bota, herido hombre muerto. No te va a soltar más. La máquina estaba acá al lado de nosotros. Y eso está a esta altura. Es una locura. Esa base que me dan ganas de hacer pipí. Esa es la puerta de entrada. Entró agua desde afuera. Estas canaletas se tapan todo el tiempo. Acá ya está creciendo musgo. Muco, como le diría yo. Muco. Mismo, mismo. ¿Qué pasó con la S en Chile? Como que Chile dijo, no más S. Porque si es que yo me pongo a hablar así, sonaría demasiado extraño porque es un... Oh, ¿está el portón abierto? Esto tiene perfecto sentido. Ayer en la noche, de hecho me impresiona que no esté destruido. Porque ayer en la noche corrió un viento. De hecho la bodega no es... Mira, miré, pero está completa. Ayer corrió un viento. ¡Wow! Yo estaba en la cama y escuché el viento afuera y decía, la bodega no tiene posibilidad contra esto. Y ahora que veo el portón también habría pensado que no tenía posibilidad, pero está en una sola pieza. Estoy bastante orgulloso de mis construcciones. Ese es un nudo marinero. Súper fácil de hacer y si se aprieta es re fácil sacarlo porque apretáis estos dos para allá, estos dos para acá. No sé si alguien me entendió. Esta es la caminata matutina que no hago todos los días, pero de repente la hago. Para ver en qué estamos. Este sigue corriendo bien. Ayer bajé mucho el nivel. Me metí con botas ahí adentro. Acá ayer no se podía caminar. Ahora por último puedo caminar. Me va. Pitilla, pero puedo. Uy, llovió un montón también. Cacha como cae el agua. Ya va acá. Está corriendo brutal. Cacha como cae el agua ya. Estas son mis pisadas de ayer. Se apretó. No está duro, obviamente. Me estoy enterrando, pero ayer acá no podía... Acá no me podría haber metido y ahora puedo caminar. El agua, la tierra acá está saturada y no se podía caminar. Cacha como cae el agua ahí. Estoy seguro que en unos días voy a estar demasiado contento de haber hecho este... Cacha como corre el agua. Cacha como me entierro. Corre mucha agua desde ahí arriba. Y esta zanja no era tan larga. Llega un poquito más atrás que este árbol, de hecho. Ahora tiene como 5 metros más para allá. La pruda de fuego es ver si es que ahí hay agua o no. Pero esto no me quiere soltar. No tengo la pala para firmarme. La otra parte está enterrada. Voy a sacarla. No puedo sacarme. Devuélvemela primero al tobillo. Después la punta. No, esto no... Hay que darle un par de días más para que seque. ¿En qué posición estoy, güey? Punta, tobillo. Tobillo, punta. Ah, mi botita. Aquí estaba... Ah, acá sigue saliendo agua. ¿Esta agua corre? De todas maneras corre, güey. ¿Corre o no corre? Esa es la pregunta de rigor. Corre todo el rato. No, corre despacio. Yo tenía una idea más o menos de cómo íbamos a hacer unas pistas acá, pero... mi plan se está viendo saboteado por un millón de manantiales que salen del piso. Esto es lo que queda de ripio. No es poco, pero... Lo quiero hacer fundir al máximo. Así es que tenemos un plan para eso y... Sí, acá el agua. De todas maneras está corriendo. Si yo piso ahí... Se ve claramente... Sale agua por todo el lado. Mi intención era... No, esto no. Oh, Dios. Esto lo vamos a tener que profundizar. Acá va a ver que... No se trata de dejar esto perfecto. Se trata de dejarlo operativo. Y no ha estado fácil. Está todo el terreno saturado de agua. Allá abajo, de hecho, ya perdí la... La esperanza de hacer un pan track porque el agua sale de ahí mismo. No es ni siquiera que se vaya de aquí hacia abajo y hacia allá. Es que sale de allá. ¿Cómo sale? ¿De acá? Si no, pregúntenle a mi amigo. Míralo. Y acá también está saliendo agua. Allá viene corriendo el agua. Por ahí también sale agua. Acá también hay otro brote. Aquí ya tenemos un río. Aquí está corriendo más agua. Este de acá no ha parado. Esto lo movimos hace rato. Así es que se debería poder pisar. Cáchate. Vamos a tener que ocupar esto... a nuestro favor. Nadie dijo que iba a ser... ¡Uuuh! Fácil. Y estas canaletas siguen dando pena acá. Están tiradas en el piso aún. Y hoy día no ha entrado agua a la casa. Espero que haya sido el viento porque... se metió... por esta... unión... que parece que está más baja. Derecho para adentro. Esto es a lo que me refería. El agua sale de ahí mismo. No es que se vaya por aquí para allá. Ese es un brazo más. Pero ahí... eso es pantano. Pantano del bueno. Y acá viene más. Cáchate. Hoy día no va a ser un día muy divertido. Definitivamente. Este es la magia del sur. Esto es peor de lo que pensaba. Tenemos un nuevo río que cruza el patio. Y se suma a lo que ya había. Es como para... dejarlo como está y olvidárselo. No está fácil. Ayer llovió increíblemente harto. Y este plano que tenemos acá... Ahora tiene agua corriendo desde allá. Oh... Y acá, a ver... Acá ya va corriendo y acá está blando. Está blando, blando, blando. Nuestro camino goberó. Nuestro camino está hecho bolsa. Esta agua que viene de acá... Mientras más lo miro, más siento que estamos hasta el coque. Esto está quieto. Por suerte. Esto también está quieto. Acá está corriendo. Esta agua de dónde viene? Sale por acá, claramente. Pero antes aquí salía de acá abajo. Esto puede ser de la lluvia, pero... Acá hay un problema grande. Y se ha estado ablandando porque se nota que el gim... Se ha estado ablandando porque se nota que las huellas del gimni están... Están marcadas. Problemita, problemita. Y esta agua viene corriendo de acá arriba. Y de acá arriba. Y acá todavía la debo correr. ¿De dónde vienes? De acá. ¿Cómo? Esa agua de ahí también corre. Esta viene allá arriba. ¡Oh! Loco, ¿qué onda? ¡No! Ah, pensé que era un brote. ¿Viene? ¿De dónde viene? Ya estamos a la altura de la camioneta acá. Y sigue por acá. Y sigue por acá. Y corrió un montón. Y sigue por acá. Acá hay una posa al otro lado. De acá empieza. Y esta posa... Viene de acá. Pasa por acá. Viene subiendo desde acá. Y si les soy bien sincero, no voy a poder ver desde dónde viene porque nos topamos con el límite del terreno. Ahí está. Caché esa, güey, ¿eh? Está fuera del terreno, pero... ¡Uy! Con permiso. ¡Oh, Dios! Bueno. Tengo la mitad de la superficie de cuerpo de una vaca y no puedo pasar esa parte. ¡Cachate! Esto viene del cerro. Esta que viene acá la miré hace tiempo y se va por el costado del camino para allá arriba. Acá, acá hay un problema grande. Estas no son las zapatillas más permeables del mundo. Acá ya corre un río. A ver, no voy a bajar por acá porque... Estas zapatillas no son las mejores para el Jeep Fun Race. No, 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 no. No, 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 no. Retrocede. Otro lado. Ahora aquí. ¿Por qué me puse estas zapatillas? ¿Por qué no me puse las botas? No, no, porque hay que hacerlas más difíciles. Es toda una cascada Y esto está funcionando perfecto Pero es toda una cascada Y no es todo el agua porque una buena parte se está yendo por ahí arriba Y aquí, ¿qué pasó aquí? Ahí corre un hilo Un hilo pequeño, pequeño, pequeño Acá no sé qué está pasando, este ya no es prioridad Dejó de ser prioridad hace 5 minutos Esto es de la lluvia Y está estancado ahí, ese me da lo mismo, no corre Oh, shit Nuestro terreno está tan pico La bodega sin esta zanja ya no la tendríamos con nosotros Y ha aguantado unos vientos, está pobre, ni siquiera la ha terminado Es una guerrera ya, pero de entrada Yo me veía haciendo saltitos de bicicleta, contento y feliz Sí, guay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mientras más lo pienso, más siento que algo salió mal con este drenaje de acá. Y la realidad es que debería solucionarlo de acá. Ir a meterse ahí adentro y hacer una sequía dentro del terreno no tiene ningún sentido porque esto claramente se saturó. Y esta no sé para dónde querían que fuera, pero no fue para ningún lado. Y yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar la maquinita rapidito. ¿A dónde esperaban que fuera a parar esto? Al pantano, a mi pantano. No, porque está tapado debería ir para allá. Allá cae el agua, pero alguien tapó acá. Me voy a meter acá nomás y... Me voy a meter... Hago un... Meto tres palas ahí y soluciono todo el problema. Así es que... Meto tres palas ahí y soluciono todo el problema. Meto tres palas ahí y soluciono todo el problema. Meto tres palas ahí y soluciono todo el problema. Nos vamos respetuosamente por el borde del camino. la goma, la goma que ya hay entre medio con las murras se hace bolsa el animalito se escapó de su jaula permiso vecinos el plan es super simple espero no dejar mucha enmarca claramente estoy dejando todo un caminador y todo eso tiene que ir aca abajo justo ahí no es nada bueno voy a meter por debajo de esa ramita para asegurarme que no se vaya a romper ah mi cilindro no le va a pasar nada con la madera entonces el de allá por ahí viene el problema hay una para ahí esa oh me tira para abajo con todo agüita ese es tu nuevo rumbo entonces el agua ya no corre más para allá el agua ahora corre ¿qué pasó aquí? un poquito más de profundidad ya para asegurarme de que esto no se repita y tener que hacerlo en una apuradera esas pajitas no me van a ayudar a contener el agua ya eso debería ser suficiente quede todo bonito consuladito muy lindo muy lindo ya ya eso está permiso suave 2016 Joe 2017 2018 2019 2018 自 2017 2017 2020 mercólogo Javier solucionamos uno nuevo nomas vamos a tener que hacer esta parte a salvar la bodeiva y vamos a tener que hacer el estacionamiento esto es lo que yo llamaria una zanja atajo, abierto es simplemente una B para guiar el agua que sale a un manantial que esta justo por ahi Cacha como sale Cachate, agua loca me deja el loco jajajajaja es como un volcan en en agua sin temperatura y sin lava no tiene nada que ver con un volcan Olvide darles la buena noticia y es que esto se secó casi inmediato Ahí hay una poza todavía pero estamos más o menos a salvo con el estacionamiento Ya que por esta sequía no está corriendo mucha agua, ahora voy a agrandarla en línea recta al lado de la bodega para dejar más espacio del camino Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esto íbamos a tener que verlo sí o sí y ahora tenemos que sacarlo para allá Sé que esta zanja está súper cerca del camino pero tenemos un poco más de espacio de lo que teníamos antes Solo que aparte la zanja Han sido muchas más sorpresas de las que esperaba Como sale el agua Ya lo que viene ahora es la parte más crítica que es el estacionamiento Si o sí tenemos que traer esa zanja hacia la parte más baja que es por acá ¡Suscríbete! 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 que no estoy botando aceite. Maquinita, maquinita. ¿Por dónde podría estar botando aceite? En el brazo claramente no. Hay cilindros calentitos. Te veo seca. Porfa dime que no estoy botando aceite. Te veo seca por lo menos. El plan es hacer una B, sutil, 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 para que el agua se vaya por esa B. Está como estancada el agua acá. Si no le saco la profundidad la bodega va a empezar a... se va a empezar a hundir. Atlantis. Esto sí o sí me debería bajar el nivel. Bueno acabo de ver el timelapse y como que el nivel tendió a bajar con todo y después subió al toque. Volvió a subir porque volvió la ola desde allá para que apareci. Ahí veo que hay una laguna. Y eso me tinca que... eso es solamente... esta ramita. Esta ramita me tiene el nivel arriba con todo. Pero si yo dejo estas cuestiones acá, agarro un palito, cualquier ola. Está lleno de palitos y no puedo elegir uno. Cuando hay demasiadas opciones, han cachado que uno no puede elegir. Entonces vamos con el palito. Y esto lo podría incluso mostrárselo gráficamente. Justo ahí. Fíjense en esa posa y ese nivel y cómo va a pasar toda el agua por acá. ¿Quién necesita una pala cuando tienes palito? Bajó el nivel tanto como pensé. Al menos ahí está corriendo. Ya, espero muy sinceramente que esta sea la última vez que veamos el estacionamiento como un pantano. Aquí va el todo por el todo. Espero que funcione. Deos cruzados. Vamos arriba. Deos cruzados. Cue un tal vez en la descripción. Deos cruzados. Si perdamos la descripción. i i i i ah 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 creanlo o no esto es más o menos lo que teníamos en mente los dos drenajes que van a los costados de la bodega y llegan acá al centro de aquí al centro se va muy marcado por acá al medio porque desde acá hay un alto y acá hay un alto esta es una zanja que cruza por la mitad luego lo llevamos al lado de la estación de lavado y nos aseguramos de que con el alto de allá que le hicimos a la casa nunca más vayamos a tener una posa en la casa se los muestro desde esta perspectiva se nota perfecto que el terreno está todo el rato bajando para allá y esto está todo el rato bajando para allá y se va a la zanja o se va directamente al patio ahora queda por hacer la parte de adelante que ya que estamos en este nivel de motivación hagámoslo al tiro ahora lo más divertido es como pasar de aquí para allá porque esto es barro saturadísimo 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 si meto la pata ahí probablemente no salga nunca más y no me encuentren así es que voy a darme la vuelta esto también lo tenemos que arreglar esto el arreglo de todo esto va a ser en función de si es que logramos hacer saltos acá porque bueno esto está difícil por qué estoy con estas zapatillas son más cómodas que las botas ese es el motivo no sabes cuál es cachate está esto es lo que va pasando acá y allá está todo mojado acá está todo bien barro pero porque llovió y acá escucho una sequía esto no lo había escuchado esta es la sequía que viene de arriba lejos la mandan por entre medio del cerco con el palo puesto ahí a ver si funciona funciona y tenemos la máquina en el patio no puedo pasar por ningún... acá 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 eso fue fácil no era mi intención que la estación de lavado termine ahora sí pero esta sangre hay que correrla es tan difícil que puedo poner esas piedras y ahora mira no mini no 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 si no mal recuerdan esto de todo nuestro jardín por acá abajo es un pantano así que vamos a hacer eso mismo estamos moviendo una luz desde allá arriba hasta acá si alguien se pregunta por qué no me he topado ni he roto ni una cañería es porque sé más o menos dónde están porque sé que de ahí sale una de agua y una eléctrica hacia la casa así es que aquí me concentré en no cavar mucho y simplemente le dante el nivel con la tierra que había atrás estoy a punto de morirte un rato con la tierra que había atrás en el estacionamiento ahora acá en el patio sé que no tengo nada igual me voy a ir con cuidado pero la idea es desnivelar esto desde acá desde la sequia hasta la casa o sea me estoy mojando así es que hay que rellenar ese hoyo vamos a tapar estos manantiales y espero que eso no salga horriblemente mal y ojalá que esto solucione hartos problemas hay que esperar a que se seque harto rato harta paciencia no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está todo en pendiente, así que me quedo tranquilo con eso. Voy a esperar a que seque o voy a ver desde dónde sale ese manantial. Y con esta otra lo mismo. Ya no puedo seguir trabajando porque la tierra está saturada de agua. Y ahora no está lindo, claramente, pero no me preocupa porque necesito que seque primero. Ojalá que las cosas vayan mejorando a poquitito y por mientras el agua sigue corriendo. Y no va a parar de correr. Yo pensaba que de acá había una poza de agua nomás. Pero por allá arriba está seco, seco, seco. Y acá está saturado, de nuevo. Bueno, yo creo que este patio en invierno no sirve para nada. Mira cómo corre todo, el terreno, pero así. Oh, mini. Pobre mini, güey. Acá arriba esto que va funcionando súper bien, de hecho. El agua ajusta por el centro y te olvidáis de caerte a la zanja, de destapar la zanja. Todos esos problemas. La entrada se secó. Esta bajó de nivel, finalmente. No sé por qué, pero tiene personalidad propia. La que va por acá al otro lado. Va con... No, no va con poca agua. Fíjate, aquí está casi estancada. Y mira cómo corre para allá. La bodega aún sobrevive. Vamos a hacer un bolito con el tram para mostrarles cómo quedó el patio. Esto es un desastre. Esto lo tengo que dar pendiente para que drene rápido porque no drena nunca. Las raíces nos están tapando con la hoja. Y esta intercepción que hicimos acá. Quedó también bien. Toda el agua cae por allá. Ahí está. Se va tranquilito por allá y se agarra con la otra cuestión y ya me olvido del agua. A esto lo voy a tener que echar ripio, pero necesito que se seque porque está saturado a ese nivel. Y estos son mis últimos intentos de tratar de controlar un poco el problema del manantial de la muerte. ¡Suscríbete! 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 sería perfecto eso se debería estar endureciendo todo porque esto en un momento era un barrial muy saturado de agua hola a todos mis patrones señores y señoritas estamos reforzando la bodega esto es un desastre pero vamos avanzando a poquitito el tema del agua no está solucionado ni por si acaso pero esta es la situación actual del estacionamiento decidimos hacer un desnivel para que pase todo el agua por el centro así es que acá levantamos y quedó todo de costado y el agua secamos esta sequía y ahora está pasando por allá para ella se mire desde donde se mire creo que esto es una pésima idea venga con papá ah como suena la arquilla ah No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a la que le tocó más duro a la que anda como nueva a la que le tocó más duro a la que le tocó más duro y me falta hacerle algunos detalles ahí atrás tiene unas guatas que las tengo que nivelar para que el agua no se acumule que creo que fue una de las principales cosas que pasó para que esto se cayera acá tengo un doblez pero no me voy a preocupar de eso porque tendría que sacar la canaleta volver a instalarla quiero que esto funcione nada más hay que ir con un soporte extra para ocupar afinando detalles pero la verdad es que da pena porque no era una pega que estuviera tremendamente mal hecha la pobre fachada quedó como colador pero por ejemplo estos dos quedaron firmes esta pieza ya no la voy a poder sacar más de acá esta canaleta no se va a caer nunca más aparentemente habían hecho muchas pruebas de dónde meter los hoyitos para llegar al soporte que está acá atrás que se nota ahí tiene que haber una costilla de madera y era cosa de achuntarle y una vez que la achuntáis esos pernos largos están pasados hasta la madera de la estructura de la casa pero por ejemplo hay un par de hoyos acá y aquí se nota que no va a llegar a ningún lado es pura pluma bit se siente como pasa el perno y la mayoría estaba corrido por un par de centímetros estoy seguro tengo que arreglar el de allá todavía no he llegado hasta el final pero estoy seguro que esto no se va a caer lo que me tiene preocupado es que va a gotear por todos lados porque ya está todo tan chueco que esa guata la tengo que sacar de ahí si no va a caer el agua como loca este te apuesto que está flotando acá casi, casi, casi aquí está el refuerzo de la casa acá está el soporte acá lo intentaron este te apuesto que si lo tiro se sale mira entonces acá atrás hay pluma bit de hecho aquí veo para el otro lado ese también tiene pluma bit de atrás pero si te corrí un par de centímetros y te alineas con los clavitos acá seguro voy a encontrar madera así es que cuando instalen sus canaletas agárrense de algún lugar firme y no dejen que los pernos pasen a la pluma bit y pongan pernos más o menos largos porque estas cuestiones no llegaban a ningún lado este tubo este tubo está hasta la mitad de puro sedimento porque esta parte de acá estaba más alta y se estaba tapando está acá hasta la mitad de puro de puro tierra y en la entrada en la entrada el agua estaba corriendo y está igual que como está ahora imagínense al otro lado toda esa tierra pero hasta la mitad del tubo así que estuvimos una tarde meter máquina y profundizar esta zanja una tarde en verdad un par de minutos y lo último que sacamos fue este lado de acá entonces profundizamos todo hacia allá y al final sacamos el tapón y corrió tanta agua que se llevó toda la tierra toda la tierra ahora está acá y destapó el tubo solo así que no hubo ni que meter pala lo pensamos bien se limpió solo y no fue mucho trabajo así es que este tubo que pasa por el camino está funcionando bacán ahora el drenaje y el estacionamiento si bien está funcionando y la otra zanjita está casi seca aún está así de blanda y esto no alcanzó a secar antes de la lluvia esta cuestión de acá un pantano y la zurrón lo deja bastante claro si te metes ahí eres hombre muerto menos que vaya a fondo así es que van a caer nuevas lluvias ahora y esta no va a terminar de secar así es que toda esta parte de acá está totalmente inutilizable sabía que podía pasar esperaba que no pasara pero pasó y nada que hacer solo queda esperar agrandé un poco el puentecito para la valentina porque una vez se cayó de poto ahí se dan ganas de tener una cámara grabando todo el día porque pasa agua espectacular el día está hermoso y esto no esto no aún no seca pero el solcito lo está haciendo bastante bien he seguido profundizando sequías y ahora le voy a meter un poquito de tiempo al jardín que está para la pata para llegar allá hay que pasar por acá porque esto está muy blando todavía y acá debe ser un pantano a ver probemos oh caché como como se endureció esto era puro era barro saturadísimo no tenía forma de nada y acá va a tocar hartapega y acá sale otra vertiente esta aquí más adelante vamos a ver que hacemos por mientras vamos a dejar más bonito el jardín que está bastante indigno sobre el pasto que sacamos acá este ya lo estaba mirando el otro día ya tiene algunos brotes va a volver a salir pasto en un rato así es que le quiero dar forma al terreno y que drene hacia afuera de la casa ahí me quedó un poco alto ahí ya no me quise meter porque me topé con otra vertiente y cuando se transforma en barro es súper tedioso de trabajar con la máquina porque no sé qué a dónde lo dejáis y no lo podéis formar y después no lo podéis pisar que fue lo que nos pasó exactamente ahí me gustaría ver una foto de cómo estaba antes a cómo se ve ahora estar tan buen estar tan vuelto loco haciendo cosas acá en la casa me pasó la cuenta un rato así es que vamos a hacer esto y lo que es jardín lo vamos a dejar hasta ahí falta todo eso así es que me lo voy a tomar con calma había un chico que me comentaba del pastito que estábamos dejando todo lleno de barro es pastito crece en unos meses y no hay problema va a quedar mucho más bonito porque esto no tenía ni un nivel no sé si se nota en la cámara está lleno de zanja y camote y es un motocross aquí vamos a poder caminar tranquilo el pasto lo va a firmar porque asumo que pasto va a crecer porque algo de agua tiene y el clima acá es una locura eso lo voy a poder hacer recién cuando seque que va a ser en una semana más yo creo porque esto se demoró semanas en secar y a eso no le pega no le pega luz cacho toda esta parte ya está trabajable y a esta parte le pega bastante luz las pocas veces que hay sol que hacen mucho efecto en realidad acá ya se empieza a poner más blando y están las huellas de la bota y ahí pareciera que peso lo mismo que una vaca me hundí como un vacuno así que sí esta parte está terriblemente linda este triángulo donde estoy parado es la punta que tocamos y movimos mucha tierra y mucha tierra que era puro lodo y no ha secado desde entonces ha pasado casi un mes creo este último tiempo estuve encontrándome conmigo una experiencia bastante traumante así es que deberíamos empezar a recuperar contenido porque pasé unas semanas bastante deprimentes la bodega sigue en pie todas estas maderas van a ser los refuerzos que van a ir en esta pared y esta pared luego de eso tenemos que hacer repisa mesa y tenemos que hacer las puertas claramente falta esa y falta esta por más que profundizo esto que ya está a la altura veo un cráter hice un bump hice un bump porque quería ver si es que esta se secaba y esta no sé si el piso está tan bueno acá estoy entre la duda entre dejar esta zanja y hacer esa ya que se da la vuelta toda el no tiene mucho sentido no sé qué va a pasar acá todavía pero tengo que esperar a que esto se seque un poco más y los saltos están detenidos pero detenidos detenidos están congelados y estoy hablando solo y yo creo que eso es todo por el video de hoy así es que si te gustó este video que se demoró un mes en editar y varias reflexiones en retomar dale un like si tienes algún amigo que le gustaría enchular su patio o poner sus canaletas o le dan no sé qué más hicimos en este video pasó demasiado tiempo y ya se me olvidó todo el material ni siquiera lo he visto hoy día me tengo que poner a editarlo en la tarde sin falta compártelo ya perdí la práctica totalmente nos vemos en el cerro 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 ¡Gracias!